Tiene a todo el mundo buscándola Dice que mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la veo Yo lo sé, cogemos como conozco Y eso es lo que a mí me corre de ti Eso es lo que a mí me corre de ti Dilo de una vez Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Es que me tienes loco Yo no estoy normal pero tú tampoco Sé que te provoco Cuando nos miramos de la instancia y te toco A nadie solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como loco anda buscándote Mario Piñedo Mario Piñedo Con calor en la quinta, baby Ah,ائ, mi mio, mío, mío, mío Mi Osaka ... Gracias.